LITO DJ Dímeme, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan, se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Volto a correr por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión, vine a buscarte tú sabes la intención Peleamos esta canción, después me dicen ma' que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche bebé me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te dejes la cama atendida Todo ya que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Yo pongo la cama que ya pongo el trippy Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirándola así Ya sé Que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo malgastaste intentando algo serio Ya sé Ya sé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos DJ Lito DJ Lito Te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no, vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que fuerte más tú esta ni huevuta Cogiste otra ruta Saltarte o no, soltarte mi disputa Mi amor el marte amor como se cura Me echaste como el charón de Filipina la segura Bebé, esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me piense, sé que es donde estés Ya pasó más de un mes, yo nunca la cagué Solo espero que me creas, bebé Esta noche qué vas a hacer, la necesito ver Yo solo quiero que me piense, sé que es donde estés Ya pasó más de un mes, yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días para acá y a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Lito, DJ Ya se está poniendo de mañana No nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada Hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé Qué lindo el rociado que vos tenés A ti todo te queda bien No sé qué pasa conmigo Que siempre que bailo contigo Te digo, pasas al oído Y a lo malo te quiero dar castigo Empecemos solo amigos No sé qué me pasa contigo Que a lo malo te voy agresivo Hoy voy a darte castigo Acabamos de llegar Y con el que ya estaba No aguanto la corriente Y hace rato yo las veo Son adictas al perreo Desde chamaquita Tienen su seteo Y la que se tire Yo la bateo Y hace rato yo las veo Son adictas al perreo Desde chamaquita Tienen su seteo Y la que se tire Yo la bateo Hola ¿De qué más? De esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir esto que tú me das Un cigarrillo para distraerme Y este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe Seduciéndome con sus ojos blancos Inspirando por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre Siempre algo pasa cuando conversamos DJ Lito Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Empieza Siempre que eso pesa Y vuelve con lo mismo De que le han dicho de mí Intentan No la quieren ver feliz Que me veo por ahí Con otra y no es así A mí me da con pensar Le gusta multiplicar Fabricar historias Cuando quiere celar Solo de mirarla Sé si quiere pelear Conozco de memoria ¿Cuál será su final? Me pide una respuesta Y yo hablándole Se quita al oído Ella escuchándome Si siempre ha sido así Y una y otra vez Diciendo que de su mente se fue Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vean lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar Y en la calle ando suelto O me dimes un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uff Mami que rica tú te vas Pa' los dos mil Escuchas RDD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que me diste Le viste Dale pa' le escondiste No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hanchando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar DJ Lito Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Que yo me porto bonito Te amo, te adoro, lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que estás loca por mí A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo El pelo te halo Estoy que te bendigo Aunque tú eres pecado Voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy yo voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoces Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Hoy yo voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoces Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Canto de bellaca Ese toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas Que ese culo voy a chuparte Loco por venirme Pero voy a esperar La que te venga primero tú Tú eres un hije de puta Te gustan los bandoleros Loca con mi bicho Y loca con hacer dinero Esto es Real G4L Y estás escuchando el verdadero Callao que nadie se ha enterao Ese culote está alterao Yo no creo en el amor Ni me tiene enamorao Y me tiene enamorao Sí, ese culote está alterao Baby me lo tienes parao Tengo la mierda donde ti voy hackeado Voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoces Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Yeah, yeah, yeah Al reggaeton no ha sido fiel Reggaeton Nunca se ha virao Nunca al party ser otro nivel Callao con las amigas a fumar Es una nena mala Y le gusta un problemático Problemático Es fanática el perreo Y se sabe todo lo clásico DJ Lito Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana Solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le sume Todas las canciones Que la ponen a bailar Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana Solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le suma Los reggaetones que la ponen a pelear Estaba en todos los parties sin ID Fumando marihuana Siempre está perdotado con la hermana Y no la viva como si no hay un mañana Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar esforzando Sus enemigas viven dividiendo a bandos Quiere ser guillo y se muere intentando Y de lunes a jueves la unir Y de viernes a domingo en la disco Y de viernes a domingo en la disco Quintando ya se vive en la movie Y ganando con cantantes la visto Mira mami a ti te encanta el bicho Porque a mi lo que me gusta es todo Dale pa' que estirme la guisima Ese culo operado no te haga Tú eres de las que sabes y se la traga Si ves en G3 ya no sales pa' la playa Dale gata guaya Vamos a matarnos en la raya Se lo quieren meter al conventero Pero ella es fina y nunca cuero Se puso estensiones en el pelo Regatonera en busca de un regatonero Desde que el novio la dejó anda sin panty Que melones mami como dice Rankin Chumba de la amiga de una perra como Lassie La manda en un hueón te lo mandaba en taxi Y a tu ex que mamabitchi que se pierda Y que tengo un R que le dice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda Y la próxima vez si tiene tienda que la atienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, la rompe bicho Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, la rompe bicho Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagao Oh oh, oh oh, oh 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 oh, oh oh Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Afuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa'l party, no está pa' dormir Pa' gastarte pa' te pa' cate mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Afuera está parqueada la nave Contigo yo me voy, al gare La noche está pa'l party, no está pa' dormir Pa' gastarse, pa' de pacate, mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luces Contra la pared yo la puse Metele esa song que reggaeton yo lo puse Se ve fina esa puse, en esa combi de juicy En el BJP estamos perreando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pilla Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esas pibas Contigo yo me voy, al gare La noche está pa'l party, no está pa' dormir Pa' gastarse, pa' de pacate, mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi Lito DJ Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando la partida con el romo Y a tus ex novios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chiviar Buscando algo que no se da igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Lito DJ Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo